porque eso es lo que le agrada al Señor. Dice que no hay tristeza en un corazón que alaba al Señor. Por eso dice un cántico muy conocido, que donde no hay alabanza, dice que el alma se en tristeza. Por eso yo creo que aquí en este lugar hay un pueblo que le gusta alabar a Dios. Por eso yo creo que aquí en este lugar hay un pueblo que le gusta alabar a Dios. Gracias a Dios que anhela estar en este lugar.